Sí, porque ahí están, son 4.000 jóvenes a las puertas de una discoteca, de una discoteca en la que podían caber como máximo 2.000 personas, que no son pocas, pero miren, empezaron a saltar de repente las vallas, se produjeron las avalanchas, la propia discoteca tuvo que llamar a la policía, entonces se produjo este movimiento, bueno pues ha habido 6 personas que han resultado heridas, había muchas ganas, esto es Cataluña, es Barcelona, pero también las hemos visto en Madrid. Lleven la mascarilla, chicas, es la petición que están haciendo precisamente en la puerta de las discotecas, es una de las pocas restricciones que todavía están quedando porque no se nos olvide, ahora mismo solamente Murcia y Aragón prolongan esa prohibición de baile dentro del ocio nocturno, es decir, que la pista de baile se utilice para lo que es una pista de baile, eso sí, ahora mismo todas están diciéndolo, que dentro de esas pistas de baile no puedes estar bailando y también tener una copa y el amor. Vámonos, doctor Carvalho, ¿nos tienen que preocupar estas imágenes? Bueno, tiene que hacernos pensar en prudencia, no llevamos una ni dos, llevamos cinco olas, muchas veces pensamos que habíamos vencido al virus y no lo habíamos vencido y esto puede ser el preludio de una sexta ola, vamos a ver, hay que ser cautos. Fíjate, en contra de lo que piensa la gente, nosotros somos contrarios a las restricciones, el problema es que entre la vacunación y las restricciones no hemos puesto las suficientes barreras como para, digamos, estar un poco más seguros, ¿no? Por ejemplo, el tener test prácticamente gratis como se tiene en otros sitios, seguimos pagando los test a ocho euros, eso es muy difícil, hace muy difícil para algunas familias hacerse test cuando lo consideran necesario. Por ejemplo, el control de interiores, se puede hacer una vida normal en interiores, pero sobre todo teniendo medidores de CO2. Ese tipo de industrias que teníamos que haber fortalecido hace un año y medio, cuando empezó esta pandemia, no las hemos fortalecido y eso es un problema. El problema es que entre la vacunación y las restricciones no hemos puesto ninguna medida entre medias y la cuestión es, hablábamos antes del volcán, ¿no? De cuando tú preparas algo para una catástrofe, por ejemplo, te pones siempre en lo peor. ¿Qué pasaría si, hablábamos, no? ¿Qué pasaría si si derrumba el volcán entero? ¿Qué pasaría si aparece una nueva colada por la otra parte de la montaña? Todo eso, seguro que la UME, seguro que los responsables lo tienen previsto respecto al COVID. ¿Qué pasaría si aparece mañana una variante que eluda un 40% a la vacuna? Ese es un escenario que hay que tener contemplado. El problema es que no estamos preparados para eso. Es decir, viene a quitar las restricciones, pero tenemos que poner medidas entre medias para control de casos. Y eso es lo que no ha preparado nuestro país, ni ha preparado realmente el mundo occidental y sí el asiático, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener y poner el foco. Quiero aprovechar que os tengo aquí también a ti, Graciela, para preguntaros por esa tercera dosis, aprobada ya por la Agencia Europea del Medicamento.